¡Suscríbete! y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ...and everyone is working on their songs. But, what else do we need to do before the show can go on? Oh, what's that blue? There's still something else we need to do. Alright, good job, Lockie. Nice job, Lockie. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!